grabando se acabas vamos vamos allá hoy vamos a intentar hacer las cosas bien estoy dentro de vosotros estoy dentro de vosotros pues ya está la verdad si el reto ya estaba aquí dentro tirando bolas vale perfecto ha sabido todo esto ya ya bueno lacre lacre va a ser la misma que me tocó el otro día si no no porque son los tumidores como mola este bácula vamos directamente a los voces o pasamos por las vamos a hacer todo entonces acá hay un gigante que pena que no que no me desee otro gigante caen rápido eso que es 11 de 11 amigos mira la tienda han metido eso ya que no no al que estunea primero al que estunea primero y Ya está, ya está. Ah, vale, que te da 11 puntos, cada gigante. Vale, vale, que te da 11 puntos. Una bestia sin lugar de aquí. Eh, está arriba. Ah, salguiste. Eh, son los saqueadores los que se esconden. Ah, los que se esconden, vale, vale. Aquí hay un gigante, eh, cuidado. Hombre, si se haga así, tampoco se gasta. No, es en otra puerta. Uy, me da. No, 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 no. No, es en esta puerta de aquí. Vale, gastarse mucho, no se gasta mucho. Hostia. Tómalame, pego a mí, pego. Eh, 15. Eh, ratas, déjenme uno, es que yo los ocupo. Jajaja. No, no he visto nada. Jajaja. Los cuatro de los bichos. Se los quedan. Se los quedan. Mira, mira. Matan ratos. Maten a ese, maten a ese, maten a ese primero. Tómala. Me ha comido, no. Eh. Eh. En serio. No, es tú una persona solo. No, 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 no. Ah, pues tres gigantes, eh. Eh, con estos cuatro gigantes, ya. O este es el tema. Eh, me envenené esta cosa, o qué? No, 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 no. Le corto el ataque a mi. A ver, lo bueno de gastar, vale, lo bueno de gastar los báculos, que esto luego los reparas, no, no pasa, o sea, en si no estás gastando nada. Y aquí te da un montón de barniz y todo, eh, o sea, está bastante bien. Este es el vos, no? Si. Los quiero todos adentro. Vale, yo le pego a uno y vosotros le pegáis a otro, vale? Pero hay que dejar los dos a, eso, a un ociente de vida, más o menos. Pero que se cura, una vez o dos veces? Dos veces. Pues los de eso se cura una vez, no? Yo me di que se cura dos veces. Va a ir el curandero? No. No. Pero era para curarme. Ah, ok. Vale, pues yo... Yo le pego a uno, me gustó que le pegáis a otro, eh? Ah, ahí te ha puesto el de hielo. Vale, pues uno. O sea, dentro, no, no avances mucho, Carly, no. Ahí está. No, espérate, ahí dentro. Uy, está ya. Cuál? Dentro? Eh, el de distancia. Agarra, no, no. El sapi que se agarra de distancia, yo me agarre. No, eh. No le pegas a este caso. Ah, al otro. Hay que dejarlos a 100 de vida, eh? No. No hay que matarlos. Vale, este es la segunda vez que se cura. Este es la segunda vez que se cura. Este es la segunda vez. Vale, este es la segunda vez. Vale, este es la segunda vez. Oh, mierda. Hay que matar a este primero. Deja que se termine la cura del otro. Vale, vale, vale. Este lo matamos. Cuidado. Muerto. De puta madre. Chicotis. De puta madre. Vamos a buscar si me bajas toda la vida, eh? Ah, sí, así. Sí. Esto es como se hace. Así sí que es como se hace esto. Chicotis. A ver qué hay. No cojáis, no cojáis rápido. Oh, mira. Este es para mí. El vaculo de querida. Hostia. Muy bien. No, esto es para mí. Dame una de esto a mí. Gracias. A ver, dame un baño. No he probado, no? Ah, así es como se hace, chicos. O sea, hay que bajarle a los dos. Y luego ya. Ah, pero se te va curando desde que te lo toman. Hay que... Sí, 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 sí. Es una exageración eso. Es muy bueno eso. No, no te puedes mover. Vale. Joder. Tocó la misma del otro día. Pues para matar a poses hemos tardado una y menos, eh? Medio báculo, muy bien. ¿Mataste al bicho de aquí? Jajaja. Un cuarto de báculo. Un cuarto de báculo. Sí. Yo he gastado un poquito más de la parca. Un poquito más de la parca y... Y poco más. Es que no se gasta mucho. Si vienes solo, sí vas a gastar mucho. Pero... Ah, mira una adaga. He mirado una adaga. Un poco. Nah, eh... Viniendo así los cuatro, sí que me hace la pena. La... 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 El sitio este. Merece bastante la pena. Y la llave... Y la llave... Y la llave se consigue fácil, eh? Sí, eh... Yo... Yo pillo dos, tú. Y tú. Pues os voy... Os voy a dejar. Sí, chicos. Hasta luego. Aquí el vídeo, chicos. Un saludito. Chao. Chao. Chao.